Lo más importante de que él esté bien y que, bueno, que nos pueda contar cómo está viviendo hoy México. Fernando Serrini, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Chillo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, decía, lo importante es que vos está bien, que los tuyos están bien en México. ¿En qué parte estás y cómo está la situación ahora? Estoy en la ciudad de Cuernavaca, del estado de Morelos, y ahora casi sí, cada 48 horas del sismo que afectó toda esta zona que tuvo su epicentro de acá muy cerca, en dos ciudades que están muy juntitas, una se llama Zacatepec y la otra Jojutla, todo de a poquito, si a las aguas van volviendo a su cauce, se está restableciendo la normalidad a pesar de que todavía las imágenes que se pueden ver recorriendo las calles de esas ciudades fundamentalmente son realmente desoladoras y estremecen porque hay muchísimas víctimas y muchísimos daños materiales en zonas que son habitadas por gente muy humilde, porque lamentablemente esto siempre es así, ante estos hechos, estos caprichos brutales de la naturaleza, los que se mueren, los que padecen todo esto, son las clases menos pudientes, las clases que están afuera de toda posibilidad de poder contar con un mínimo de apoyo del estado en zonas que son de alto riesgo y sin embargo no hay ninguna infraestructura preparada, pasa aquí, pasa en Argentina, pasa en toda Latinoamérica, seguramente en los barrios a donde viven los que mandan estas cosas no pasan y si pasan los efectos no son los mismos, por eso creo que también las víctimas son producto de la perversidad de un sistema que se arrastra desde no sé cuándo y no sé cuándo se pondrá fin a este tipo de cosas. En sociedades más organizadas, por ejemplo, hace un rato yo estaba hablando con Nacho Levy que está en una convención de la Garganta Poderosa Latinoamericana en La Habana y coincidíamos en que si esto hubiera ocurrido en Cuba, a pesar de todas las críticas que muchos de los que no entienden de qué va la cosa o que solo le dan importancia a los materiales, si esto pasaba en Cuba seguramente todos los daños se hubieran reducido al mínimo exponente porque es un Estado que realmente se preocupa por el ciudadano, por su gente y bueno, ayer estuvimos con nuestro equipo que es el Atlético de Zacatepec con todos los jugadores fuimos a Zacatepec a llevar víveres y también, no sé, nuestra palabra de aliento, de esperanza y una vez más pudimos comprobar que el jugador de fútbol es tremendamente solidario toda vez que el fútbol es una construcción cultural de las clases populares y ellos como tal tienen en su genes ese don de ayudar, ¿no? Solamente que hay que despertárselo porque muchas veces también ese sistema los estupidiza le llenan los bolsillos de millones de dólares pero le vacía el corazón y el cerebro entonces yo creo que ayer, como le decía también a un corresponsal de la noción que me llamó fue en cuarenta y pico de años de profesión, el mejor entrenamiento al que pude asistir y sin prácticamente participar porque se trataba, si decimos que entrenar es educar bueno, ayer fue una clara demostración de que ante estos hechos el 4-2-4, el 4-3-3, el rendimiento físico y los drones tienen poco que ver, queda todo de lado porque antes que nada hay que preocuparse por el otro y más en estos casos de tanta angustia, ¿no? Fernando, los analistas que hablan y con algunos que pudimos conversar hoy a la mañana, dan cuenta de que la historia puede ser peor que en 1985 ¿Ustedes lo viven así, allí en México? Mira, yo en el 85 lo pude vivenciar cuando llegamos en el 86 para el Campeonato del Mundo y había altos edificios en la Ciudad de México que se habían transformado en una especie de sándwiches triples, ¿no? Porque era realmente, fue realmente devastador también De hoy, o de antes de ser, fue de una intensidad casi igual Yo creo que sí, que hay un punto en común en cuanto a las víctimas y a los destrozos porque lo que se dice no es todo lo que pasa siempre se trata de ocultar víctimas y daños para no alarmar al soberano porque también después tenés que soportar que salgan a hablar los políticos de turno el gobernador y el presidente con palabras inflamadas de hondo fervor patriótico reconociendo y felicitando al pueblo de México por su solidaridad un reconocimiento que el pueblo de México seguramente no le puede dar a ellos porque aparecen en este momento, cuando el daño ya está hecho si realmente tuvieran un compromiso social que es lo que se le reclaman los gobernantes que en todo caso tendrían que estar a disposición del pueblo y no el pueblo a disposición de ellos tendrían que desarrollar esas infraestructuras de las que hablábamos antes para que si estos hechos ocurren, porque es muy posible que se repitan estacionalmente, la gente pueda tener otras posibilidades de sobrevida, ¿no? ¿Cómo se hace para convivir vos que sos argentino? Bueno, hace tiempo que estás en el exterior y conocés varias ciudades ¿Cómo se hace para vivir en una ciudad donde además de lo que ha sucedido conviven con réplicas permanentes, réplicas que también hacen preocupar? Yo creo que el hombre o el ser humano tiene una capacidad de adaptación que va más allá de lo comprensible yo cuando estaba en Italia, en la falda del Vesurio que es un volcán que no está apagado ni mucho menos está prohibido, digamos, habitar y sin embargo hay 700.000 personas viviendo creo que uno siempre piensa que todo esto si pasa le va a pasar al otro pero a veces te sorprende y te pasa a vos pero yo no sé es también un tema filosófico de cómo entender la vida yo estoy convencido de que no voy a poder evitar absolutamente nada de lo que vaya a pasar y no me va a pasar absolutamente nada de lo que no me tenga que suceder pero bueno, yo lo pienso así es que cada uno después lo maneja a su manera pero la capacidad de adaptación del ser humano a diferentes circunstancias, por lo renta que sea es realmente llamativa Fernando, hasta aquí no hay víctimas argentinos ¿pudiste hablar con la mayoría de ellos allí? Sí, nosotros en el equipo, por ejemplo tenemos a Juan Neira, a Cristian Ivanovsky y a Ezequiel Siriliano bueno, todos ellos viven en un condominio muy cercano a donde pasó con su familia pero también por lo que sé también las comunicaciones eran muy difíciles se había cortado toda la posibilidad de hacerlo aparentemente no no hay compatriotas que hayan padecido más allá del obvio susto que todos pasamos ¿cuánto tiempo llevará a recuperarse México de esta catástrofe? No, creo que desde el punto de vista material los tiempos van a ser aquellos que disponga el gobierno porque ya ves, hay otra hay otra trampa añadida en un primer momento todo el mundo reacciona y también los dirigentes porque los ojos están puestos en ellos pero dentro de una semana ya va a haber otras cosas que van a ocupar y preocupar y esta gente se va a quedar sola eso lo tengo absolutamente digerido porque desgraciadamente ha pasado antes pasa ahora y pasará mientras mientras no cambie el sistema y para cambiar el sistema no solamente tiene que cambiar la gente sino el modo de entender la vida y el compromiso que tienen que tener las clases de dirigentes con los de abajo ¿no?